Para nosotros las viejitas, que no decaiga que es viernes y hoy hay que estar despidazos hasta las 3 de la mañana. Acá nos preguntan, ¿el lunes es que es feriado? ¿Están? Sí, estamos. No, 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 todavía no sabemos si trabajas el día lunes. No me mire así, a ver con Marcelo Montoya, ¿quién quiere pagarlo las extras? No, 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 si usted no las paga, ¿qué opina? No, yo estoy contestando a una pregunta que no sé si sí o no. Usted por las dudas está así. Chicos, el lunes, ¿estamos o no estamos? No sabemos, ¿cómo es? Ahora vamos a preguntar a nuestro director aquí, parece que no, no, no estamos. El submarario. No, no lo sabemos, no lo sabemos. No, no lo sabemos. No, porque acá está, viste, cada uno habla del... Ay, se le sudó el submarario, ¿qué le pasó? Pero se da rote nervio, yo pregunté eso. Es que no se da él, porque a mí me lo que me explican... Bueno, a ver una sintoniza lo mismo, la realidad. Basta, Ricardo Montanera habló sobre el meme. Mi amigo Ricardo, ¿qué pasó? Que afirma el meme, hay un meme que afirma que él es el papá de M. El papá de M, sí. Están iguales. Sí, sí. Se hizo tendencia esta imagen en redes sociales. Los usuarios aseguran que el futbolista es idéntico al cantante, y es cierto. ¿Vieron ese meme del Anonymous? Sí. ¿Qué te tira data? Sí. ¿Te sentís? Hay uno, hay uno que dice Ricardo Montanera, es el papá de Messi. Muy bien. Dice el meme. La dejamos a otro lado, le dejamos. Ah, ya, porque la dejamos a otro lado, la gente no viene. Le vamos a contar un interno. Messi no. Messi es hijo de Montanera, fue tendencia en casi todas las redes sociales, y aunque es algo que parece bastante ilógico, cuando ves la foto, la verdad que muestra el parecido entre los dos, y es imposible no encontrarle la similitud al cantante con el futbolista, ¿no? Pero, él ahí no. Chicos, hay una foto que hacen la misma, el mismo gesto. Es increíble. Yo le voy a decir. Ahí voy, señora. Es más, Ricardo Montanera es más papá de Messi que el propio padre de Messi. Total. ¡Ay, Tony! Sáquenle, mira, la barba. Messi con barba. Ay, chicos, no, claro, los ojos y la nariz, más la barba, es tremendo. Con mucho humor, Montanera publicó el meme de Anonymous, que dice que es el padre del jugador de Barcelona, y los muestra los dos en una misma pose, con la misma cara, pero eso no fue todo, puso el siguiente, el siguiente posteo del artista fue una foto con su verdadero hijo. Que me dé la cuenta bancaria, dice Ricardo. O con su verdadero clon, que es un tipo que es muy parecido a él. Pará, pará, pero el hijo, por ejemplo, póngame, el hijo de Montaner, ¿no es parecido a Messi, que son más acordes las edades? El verdadero clon de Ricardo Montaner es Jorge Messi, el padre de Messi. A ver. ¿En serio, Jorge? El padre de Messi es igual a Ricardo. No, los hijos no son tan, chicos. Pero qué lentitud para buscar. Pero no es nada. El cantante, como el padre del futbolista, no solamente posaron para una fotografía, sino que lo hicieron luciendo una remera blanca cada uno, con cuello en escote redondo, idéntica a la cara, y se ganaron el apodo de los padres de Messi. No, estoy viendo el papá de Messi. No, no, para mí es Messi y Ricardo, no el papá. Es Messi y Ricardo la cosa. Son muy parecidos, pero bueno, ellos se encontraron, el Jorge Messi con Ricardo Montaner, y dijeron, che, somos parecidos, saquémonos una foto. Y se sacaron una foto los dos con remera blanca, y son muy parecidos. Como a mí con Katy Fulop, que me dicen que tienen el mismo cuerpo, ¿no es mentira? No, pero la vez que nos encontramos las dos, fue como, ¡ah! Son parecidas, ¿no? Y me di cuenta, con razón nos compagan. ¡Oh! ¡Hola, mi gente! Pero, sí, nos pasó, sí. Ah, y Oriana, que estaba en tu carmesona, fue la primera que me vio, personalmente, antes que la madre. Y me dijo, viene mi mamá. Ay, no los puedo creer, son iguales. Y Coqui Ramírez. Son parecidas, sí, son, tienen un aire. A ver, yo me veo en algunas fotos, cuando Katy era rubia, que filmaba novelas, teníamos un parecido, a veces, sí. Hay una, acá sale un tip de Coqui Ramírez para limpiar tu aliento, dice. Perdón. No sé, hay videos suyos, Coqui, que vos no sabías. Mejor que la gente no google. Un día podemos googlear. Limpiar el aliento. Sí, tiraste un tip, Coqui Ramírez recorre las cocinas, ve cómo van los platos, dice, y tira un tip de aliento para cambiar, a limpiar tu aliento luego de haber comido ajos. Está sonando algo. Está sonando la computadora. Sí, puede ser mi computadora. Siempre está hecho, siempre está hecho. Es que no pudimos escucharla. Tiraste un tip, don, no lo escuché. Si masticas perejil, se te va el aliento a ajos. ¿Ah, sí? ¿Ese es tu tip? No sé qué habrás dicho en el programa. Y supongo que ha sido este, si masticas perejil, se te va el aliento a ajos, cebola. ¿Fuiste el año pasado al gran premio de la cocina? Sí, mi amiga, adiós. Ahí, ahí estás, feliz, todo blanco. Dios mío, porque ese viaje me acompañó. Sí, estaba contenta. Estabas contenta. Voy a hacer la tarea de googlear en Noticias de Coqui Ramírez. Pero cortito y rubio. Un día tengo que hacer un bloqueo. Te vendió antes. Mira, mira. Voy a hacer una cosa, voy a mandarle este link directamente. Este programa se está volviendo en mi contra. Vengan el lunes ustedes. Las primeras, desde Coqui Ramírez salió a defender. Después, Coqui Ramírez en un escándalo. Coqui Ramírez furiosa. No, si hay algo que nunca tuve fue escándalo, gracias a Dios y a la Virgen. O sea, de acá Coqui en 45 segundos te tira un tip para limpiar tu aliento luego de haber comido ajo. Y eso me parece que hasta es, digamos, de alguna manera útil. Sí, ahí me tiro un pie. ¿Por qué la prensa solo te llama para hablar siempre cosas feas? Pero con todo lo bueno que tengo para contar. Soy exitosa como cantante. Soy exitosa como mujer, como persona, como todo, como emprendedora. Los medios quieren hacer click, viste, que la gente se mete en el chusmerío. Comentarios, comentarios del video divina y re simpática, Coqui. Se tira. Están leyendo los positivos. Y vamos a una breve pausa. A mí se manda mucha buena onda Fabián Gareto. Si supieras cuánto te espero. A Flavia. ¿Qué? Flavia estás del epic, carajo. Qué rico olor. Ay, estás suyo. ¿Te gusta el ajo? Me trae una zampín. ¿Y cómo hay que besar? ¿Qué hacemos? Me dijeron que hay un truco, a ver si alguno sabe qué es real. ¿Qué sería? Que después de comer ajo hay que masticar perejil y se va. ¿Alguien lo probó? Yo lo probé. Granitos de café. Granitos de café o perejil. Yo lo probé. Bueno, ya vamos a empezar a pedir a la producción que nos te pare unos granitos de café o perejil porque ella de acá se va a avisar. ¡No! Obvio. Estoy imaginando. Yo qué sé. Siempre hay que estar preparada. Me debo un diente de ajo en el bolsillo y se lo... Es que yo fuera de cámara le conté a Karina a mi mamá acompañada. Entonces dije, soné Porque justo el día que me tocó Estaba coqueta, esperándome en el hotel Y yo tenía que comer Era una cosa así de asco, no me acuerdo que me tocó Un asco Bueno, esto despierta también lo que uno puede hacer en su casa Para combatir ciertas cosas A mí, mi abuela me enseñaba Que para el estreñimiento cuando no ibas de cuerpo Tenías primero Que hacer más ejercicio y tomar mucha agua Sí Porque se seca por dentro los intestinos No necesita hidratar, hidratar las heces Eso cuando estás seco de vientre Claro, cuando no vas mucho al baño Y el café te seca El café, pero descafeinado Ah, porque el café, por ejemplo, yo que soy cantante Viste, tomas un cafecito, ¿por qué te traen el vasito de soda? Porque el café tiende a secarte toda la mucosa acá en la garganta ¿En serio? Sí, sí, por eso traen agüita o soda Bueno, cuando al revés Comer arroz Agüita de arroz también puedes comer Ah, el arroz es cuando está muy flujoso Y para el tema de los dientes blancos Yo no sé, como Cuidado con eso Porque todo lo que es abrazo La cáscara de la banana Saca-saca ¿En serio? Yo lo que hago una vez por semana, posta Y tengo bastante de las dientes, ¿no? Sí ¿Tenemos muchas por dudas? Bien Amarillo No, no, no Como mi hija que le dijo al abuelo Miguel ¿De qué color tienen los dientes el abuelo? Y uno amarillo, uno verde No Los chicos son tan sinceros Los chicos son tan sinceros No, a la pasta de dientes Usual que te lavas los dientes todos los días Le agregas un poquito de bicarbonato Mira Arriba Bueno, pero si es abrasivo Claro, ese es el problema Y el diente, créanme Por más que le digan que hay pastas Que no tienen Todo lo que, digamos Te actúa en minutos Y te lo deja blanco el diente Es abrasivo Lo digo porque yo tengo dientes Muy, muy chiquitos Y que se me van desgastando No solo por el bruxismo Sino que también Tengo el esmalte El diente es súper débil Pero todo lo que te pongas para blanquear Con abrasivo Como el bicarbonato Claro Estos que vienen Que rellenas como un molde Que te lo pones Con una luz ultravioleta Todo eso es abrasivo Para el diente Ojo Acá dice Preguntaba una docente Que el remedio O la solución Para el mal olor En el baño Después de que uno va Ah, para sacar el olor A pescado de mi casa A ver, diga El fósforo Es fósforo Ah, ese es famoso Cuando alguien Para tirarlo en el inodoro Pero hay que tener mucho cuidado Porque si te vas de mambo Se te quema todo el olor Es complicado Cuando a alguien se le escapa Cuando hay feo olor Se prenden un poco Feo olor en la heladera Ah, ¿qué hay que hacer? Una compoterita Con dos carbones Dos o tres carboncitos ¿Serio? El carbón Absorbe todos los olores Neutraliza Y se va El mal olor De la heladera Mirá vos Gracias Para sacar el olor A pescado de mi casa Gente Usted trajo a un medio Los mis a un medio Son lo mejor Acá me decía Decirle a Coqui Que para sacar el olor A pescado Tiene que poner Agüe y jabón Dice Eh, no Una Un balde Con el Bueno Esto le dice la marca El Procenex Sí Lo tengo De Principalmente de pino Dice por acá Ok Y lo deja ahí Tengo los frutos del bosque Me parece Todo un día Y se va Absorbe el olor A pescado Voy a pasar Ese trapito Que viene Como la brujita Esa que viene Marilita Y la voy a pasar Con mucho Los homerios de Mavi O la brujita La paso por el piso Con mucho perfume Sí Cosa que La misma perfumina La misma perfumina ¿Sabes lo que puedes hacer? Usas en un trapito La perfumina Tipo para limpiar Y eso también Aromatiza Las zonas Y el microondas Claro Ay claro El pescado Se pega en todos lados Acá nos dice Por acá Decirle a Coqui Que para sacar El olor a pescado Lo primero que tiene que hacer Es abrir bien Las ventanas Sí Bueno Tanto de la puerta de entrada Como la La que tenga atrás Todo Para que circule el aire Y después Pone desodorante ambiente Y se va al Tokio Tengo de vainilla Ay que horrible Chicos acá me preguntan Para sacar a mi marido Que está pesado Ah ¿Cómo hacer? Hay solución Y se va a ver Una carretilla No sé ¿Yo sabes lo que le hacía Un novio? Le tiraba la campera afuera Y cuando salía Cerraba con llave La campera Cuando iba a buscar la campera ¿No te soportó más? ¿Porque la campera Tenía olor? Era pesado Era pesado Un novio pesado Yo tendría 14 años Y era pesado No se quería ir de mi casa Entonces yo agarraba Y le tiraba la campera afuera Cuando iba a buscarla Cerraba con llave Y le decía a toda mi familia No le abran a Fernanda No Yo pensé que hablaba Hablábamos de los olores Viste que hay gente que Tiene la ropa impregnada Con olores Viene de algún lugar La comida La comida La ropa impregnada Con olores Cigarrillos Comida Acá dice Las manchas En las axilas Se saca también con bicarbonato Sí ¿Por qué las remeritas blancas Se nos manchan? Eso es por los desodorantes Sí Me estoy mirando Con bicarbonato dice que sale Con bicarbonato No me ven bronceada Jabón blanco le pones La dejas al sol Y después no la vas Y se va también Lo amarillo Se queda duro Eso duro Pero blanquea Blanquea fuerte ¿Qué cosa? El jabón en pan Ah, el pan en pan Es verde Escuché No, escuché otro Y para la memoria ¿A ti qué? ¿Quién tiene? ¿Confirmaron que tiene coronavirus Martínez Ahorral? Sí, él lo dijo en su Instagram Y en sus redes sociales Principalmente en Twitter Estaba dice Di positivo del coronavirus Como sociedad Es el intendente actualmente De la luz Sí, se hizo el hisopado El viernes Hoy A la mañana Y ya está aislado en su casa Hoy atravesamos el momento más difícil Porque nos acercamos Al pico de contagio Les pido que se cuiden Y que tratemos de minimizar El riesgo entre todos y todas No debe poder ni estar con su esposa Claro Por favor, quédense en sus casas Todo lo que puedan Dijo en su Twitter oficial Martín Insaurral Chico, hay que tener cuidado Porque ahora relajan, relajan Pero hay que Hay que uno Con reuniones para diez ¿No? Va a haber un anuncio Hoy a la tarde Que era el mediodía Se pospuso para las 17.30 horas Del gobernador Schiaretti Junto con la gente del COE Porque hay dos focos Dos brotes Así lo describieron En Villa Libertador Y Remedios de Escalar Esto, Remedios de Escalar Gracias Acá en la entrada De la Jesús María Camino Jesús María Y culpa de eso También creo que un caso En Villa Allende O sea, todas zonas Que eran blancas De repente Sácate Volven a hacer Bueno, así están las cosas Tres de la tarde Cuarenta y nueve minutos En minutos nada más Volve a la redundancia Hay más Ferran con Coqui Y Coqui nos va a contar algo Que va a explotar en la radio Ah, y antes de irnos Todavía no nos vamos, señora Antes de irnos al corte El señor Daniel Paserini El vicepresidente Me prometió Barbijo De vaperón Barbijo No, por Dios Barbijo Inclusivo Inclusivo Que es todo transparente Claro Con bordes obviamente Para poder atarse las tiritas Es todo transparente Entonces la gente Sordo Sordo muda Sí Puede leerte los labios Dicen que lo van a implementar La municipalidad Se lo va a repartir A todos sus Muy bien Así que estamos esperando El regalito Nosotros queremos Que nos incluyan En la exclusiva Chicas No sé No sé No sé Que me invite Pasar una tarde Con ella No sé Que voy a ir El valor a pescado Pero No, no, no Mejor con usted De qué está hablando Acá tenemos a Mariano Dice Los estoy escuchando Un beso grande Desde Villa Valle Estera En Buenos Aires A través de la aplicación Besos Bien Besos Ternura Coqui Somos tus fanáticas No te abandonemos Por nada Acá Escuchando En Paraná Besos Paraná En todo el país De Córdoba Para el mundo Mi amor Por todos lados Acá nos dice A través de la aplicación Los estoy escuchando En Mendoza Un lindo día por acá Bueno, pueden mandar fotos Porque nos gusta A nosotros Qué curiosos Mendoza dicen Que es re lindo No conozco No sabe Es lindo Dicen que es re limpito Que es hermoso Que hay flores Que hay siempre sol Es hermoso Más allá de la ruta Del vino Por supuesto Que de nivel internacional Mendoza recibe turistas De todas partes del mundo Es bello, bello Por donde se lo mire La gente No, divino Se lo recomiendo Como un buen paseo Buenísimo Sí Acá nos dicen Retirando mi premio Que gané hoy Ah, no Manda acá una foto En el Claro, se ganó En Encendidos En el Club de la Milanesa Bueno, gracias Acá, chicos Hoy está para un pollo Con papas Bien A la noche Y escuchando las canciones De Coqui de fondo Ay, qué plano Con papas Qué rico Con la patita para allá Con la patita para allá Y pa, 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 pa Un show con papas Hoy vamos a tener máxima Que rondaría los 23 grados El sábado Máxima de 17 grados Mínima de 4 grados Mañana, chicos Sí, frío, frío, chicos Y el domingo Existe que pueden llevar a la sierra ¿En serio? Bueno, pueden ir Y tenemos domingo Y disculpenme Yo viví con Carlos Paz Ah, disculpenme Mínima de 5 grados Para el domingo Así que me voy a poner Una colchita Máxima de 17 grados Y el lunes Mínima de 6 Y máxima de 17 grados Así va a estar el fin De la noche Me voy a poner Una colchita Leña para el carvaje Y Bruno Ya está listo Para hacer ingreso A los estudios Querida gente Ha sido un placer Compartir este día viernes Con ustedes Nuestro cuerpo lo sabe Sí, señores Les recordamos que mañana Se viene otra edición de No es lo que parece A partir de las 9 de la mañana Con todo el equipo Este ya acá en la radio Y a la noche El baile en tu casa Por su parte Por cada día Nos reencontramos Nos acaban de confirmar Nos reencontramos El día lunes A las 14 horas Con Ernesto Cosi Aquí por Radio Pulso Gracias Mávila Cobara Gracias 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 Alex Oye Gracias ¡Suscríbete!